hola qué tal bienvenidos al oráculo de raquel cuáles son las esperanzas que tienes tú en tu mente porque la luna nueva está dejando que todo se esté manifestando paso a pasito día tras día minuto a minuto y quiero que estés viendo que sale el sol sale el sol la definitivamente tienes que estar en la abundancia de dinero en la abundancia de trabajo en abundancia en el amor en abundancia de salud en abundancia de tus buenos pensamientos en abundancia de creatividad abundancia de grandes beneficios todo todo decrétalo con mucha humildad con mucha fe y las cosas se manifiestan de una manera increíble es un día de gozo es un día para que tú te sientas con un gozo más que extraordinario están muy fácil y muy bien marcados todos los caminos en rojo rojo para que tú des pasos con muchísima seguridad y poder seguir adelante 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 sin que nada te detenga no te pongas máscaras de decir todo está bien uy todo y adentro de tu ser hay sentimientos saca primero todo aquello que te estorba saca 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 porque si tienes desafíos y situaciones incómodas pues no las acepte saca todo inmediatamente y quita las cargas emocionales quita la tristeza la soledad controla toda tu ansiedad para que tu sistema nervioso esté en una paz en una tranquilidad calma 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 y si no vámonos directamente a nuestro espejo para sacar lo que traes y dudar de esa imagen maravillosa hacia todos los demás porque tú eres el espejo a tesora 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 o ahorra cosas para que tú puedas llevar a cabo grandes beneficios posteriores y todas las cosas las vas a poder hacer todo está muy bien canalizado así de que calma 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 con inteligencia con grandes estructuras en tu mente marca verdaderamente lo que quieres y mantén con alegría esa niña interior o ese niño interior que traes adentro de ti así de que no te quedes con malos pensamientos no te quedes en aislamientos así de que proyecta todas las cosas maravillosas para que todo se pueda dar y todo se pueda fluir pues vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy que está bastante bastante hay muy marcado todas las energías vibracionales con esta luna nueva y debemos de aprovechar pues una de las cosas que te dicen claramente para mis queridísimos aries que hoy es un día que debes de tener mucha fe mucha confianza en ti que no debes de estar dudando no debes de estar diciendo y si esto lo pido y si no se me da y las dudas no te van a dejar absolutamente nada estás en un lugar en donde te debes de lanzar lánzate con mucha fe hacer las cosas que están en tu pensamiento ya que la creatividad está fuerte contigo las cosas de quieres estar cambiando también se te están manifestando pero tú eres el que no quiere caminar o la que no quiere caminar yo te digo claro que todo lo puedes hacer todos los grandes beneficios son para ti y yo te digo todo es temporal nada se queda eternamente así de que empieza a decretar con mucha fe las cosas de cambio que quieres para ti para poder caminar y solucionar así de que salta salta los grandes desafíos con mucha fe avanza cree verdaderamente que tú puedes hacer las cosas para que todo se manifieste perfectamente bien cuando tienes esta fe cuando tienes esta confianza al lanzarte a las cosas wow dices que facilidad si puedo si quiero si lo logro y empieza a bailar el juego de la vida tienes que estar en una alegría tienes que estar en una felicidad canta baila escucha canciones que te hagan mover tu cuerpo para que estés bailando para que estés proporcionando energías vibracionales directamente para tu cuerpo toda energía está contigo y vamos vamos estarnos moviendo al ritmo de la vida al ritmo de la música baila baila definitivamente y muévete estás muy bien canalizada muy bien canalizado con la luna nueva y agarra tus proyectos de vida manifiesta tus sueños y atrae todo con movimiento todo lo debes de atraer con movimiento y todo debe de fluir perfectamente bien contigo para mis queridísimos tauro se están manifestando amistades nuevas bastante bastante hermoso y traes muchísima creatividad para estar socializando tienes unas energías muy fuertes estás de guerrero estás de guerrera marte entra en tu signo y te dice no te detengas ante nada tienes una mancuerna maravillosa porque marte con la persistencia que tú tienes wow de bonito pues si por medio de amistades tú te puedes mover puedes canalizar puedes obtener para ti los grandes beneficios que esperas para hacerlo que esperas hay que crear amistades hay que estar sonrientes hay que estar saludando con con mucho placer así de que busca 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 las amistades maravillosas que te hacen sentir perfectamente bien y olvídate de gente negativa y busca pura gente positiva así de que tienes una purificación ahorita te están diciendo con mucha energía el tiempo es tuyo el tiempo es para que tú lo lleves a cabo y que te sientas perfectamente bien si tienes la colaboración de mucha gente y también puedes estar caminando wow de bonito te vas a sentir con mucho liderazgo te vas a sentir con un potencial bastante bonito el día de hoy y todas las cosas que estás manifestando manifiestalas pero en positivo siempre les digo que todas las cosas se deben de manifestar en positivo para que todo se canalice perfectamente bien tienes una mancuerna bastante hermosísima el día de hoy para canalizar todo y que te sientas con ese poder y con esa seguridad así de que eres una líder eres un líder camina con ese pensamiento comparte todas las cosas que te llegan a ti ponte muy alerta porque vas a estar recibiendo mensajes en tu pensamiento y inspirarte 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 para seguir adelante en las cosas maravillosas que se presentan el día de hoy contigo definitivamente que sí y bueno pues a caminar para mis queridísimos géminis guau de bonito estás recibiendo todo todo lo estás recibiendo la dulzura de la vida las cosas maravillosas extraordinarias y definitivamente recibe las con gusto abre las manos no te cruces de brazos sino todo lo contrario abre las palmas de las manos para que tú estés recibiendo toda la dulzura tanto del universo como de las cosas terrenales así de que es tiempo de recibir recibe 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 en todos los aspectos de tu vida y canaliza todo perfectamente bien ábrete abre tu corazón como es abrir el corazón dejarlo que fluya con mucha paz con mucha tranquilidad y cuando esté recibiendo cosas tanto del universo como terrenales hay que dar las gracias así de que todo te lo mereces y todo está llegando para ti recibes muchas cosas de gran valor y estás tomando decisiones bastante inteligente porque sigues cerrando ciclos para abrir nuevos ciclos maravillosos de transformación lo que te está conviene te conviene ahorita en este día ábrelo manifiesta lo fluye lo di que si sigue caminando con ese fluir y todo se te va a dar por añadidura todo tiene un tiempo y ahorita es el tiempo para ti para estar generando lo máximo todas las alineaciones están contigo el sol la luna y si no aprovechas todos estos grandes beneficios en este día wow se te van se te van y se te van así de que llegan ciclos nuevos perfectamente bien canalizados para ti y conéctate con la magia de la luna porque la luna te está dando grandes beneficios cambia tus pensamientos a positivos en estas transformaciones y transmutaciones y quédate en la tranquilidad y en la felicidad trabajo dinero muy bien aspectados pero con mucha comunicación perfecta así de que wow pues eres ahorita la reina eres ahorita el rey para canalizar todas las cosas de conveniencia que llegan a tu vida acepta todas las situaciones que se manifiesten tú vas a tener a detallar perfectamente bien lo que tú quieres hacer así de que adelante 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 para mis queridísimos cáncer wow de bonito porque se están manifestando con grandes intuiciones y grandes percepciones grandes inquietudes también que están en este momento sintiendo y estos son canalizaciones lunares perfectamente bien para ti si te estás abriendo a estas sensaciones utiliza todo lo que llegue para ti porque todo todo lo vas a estar formulando sintiendo y llevando a cabo traes una perfecta iluminación para caminar con tus intuiciones y utiliza todas las herramientas y todas las millones de posibilidades para que tú estés caminando con mucha seguridad ayúdate ayúdate recibiendo y accionando si no accionas pues no más vas a recibir y vas a quedar a la mitad me reacciona llega a las metas a tus logros que tú quieres y confía totalmente en tu intuición para seguir teniendo todo 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 y todas las cosas que tú vas a estar recibiendo mucha pasión una pasión increíble para estar haciendo las cosas la creatividad está fuertemente marcadísima contigo y haz lo que tú quieres haz lo que te convenga haz lo que se te pegue la gana haz todo lo que dicen tus emociones y entusiasmate con la vida y camina y aumenta tu energía la energía la puedes aumentar nada más con decretos demasiado positivos y un camina hay viajes viajes hay muchas responsabilidades muchos reconocimientos trabajo y dinero es una excelente mancuerna que debes de seguir procesando y siempre lo estás canalizando perfectamente bien para mis queridísimos leo te dicen el fluir de tu vida está increíble me estás en un renacimiento total en donde vuelves 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 con esa luz dorada estás en un renacimiento maravilloso las altas y las bajas que has tenido pues ahorita otra vez suben 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 todas esas energías maravillosas para procesar lo que tú quieres así de que renace conscientemente con decretos demasiado positivo y darle vida a tus decretos porque ahorita estás en una fuerza en un poder mágico magnético así de que crea tus propias realidades pero haz que todo se haga realidad con el pensamiento tienes una fuerza y un poder inmenso pero da los pasos energéticos vibracionales para que todo se te dé como tú lo estás pensando pero debes de estar fluyendo fluye 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 fuertemente fíjate nada más te dan una creatividad del universo perfecta en un verde de sanaciones increíbles pero con un platinado extraordinario que más quieres que están diciendo fuertemente que fluyas y me sigue 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 por el sendero que te corresponde seguir sigue fiel a tus pensamientos porque todo se te da por añadidura y vas a ver los resultados más rápido de lo que te imaginas así de que es tiempo pues de caminar de fluir de elaborar de experimentar y fluye en grandes realizaciones que tú tienes concéntrate leo concéntrate porque todo te llega mejor y todo funciona de mejor manera maravillas maravillas con la luna nueva que te trae sorpresas te vas a seguir trayendo sorpresas utiliza la minuto minuto día a día novedades oportunidades y reencuentros con alegría y felicidad buenas relaciones en el trabajo buenas noticias en tu vida en general para que tú estés fluyendo las cosas de grandes beneficios estás en una totalidad de renacimiento aprovechando todo aprovecha lo todo y verás que te vas a sentir perfectamente bien sigue adelante no te detengas porque estas cartas te están anunciando el poder está dentro de ti y la decisión también así de que adelante para mis queridísimos virgo te vas a sentir contenta te vas a seguir muy te vas a sentir muy contento porque grandes placeres están llegando contigo todo lo puedes canalizar y transmutar perfectamente bien así de que agradece las grandes bendiciones y disfruta de la vida viaja sal camina al aire libre encuéntrate con la naturaleza todo lo puedes hacer si tú así quieres y te vas a sentir con mucho placer disfruta de las cosas simples sencillas de la vida y verás que te vas a sentir perfectamente bien siempre ve adelante adelante porque siempre te esperan cosas mágicas y maravillosas y cuando pasas por esos momentos mágicos y maravillosos tómalos agárralos para que tú sigas fluyendo pero todo depende de ti te están dando mucho equilibrio te están dando mucha creatividad te están haciendo que tú camines en la creatividad verdadera el equilibrio tú lo mantienes el equilibrio tú lo llevas y es tiempo de relajarte pero con energías de tu pensamiento bastante poderosa si tú te alteras te desequilibra si tú tienes pensamientos negativos te desequilibra busque el equilibrio de perfección y conscientemente hazlo hazlo y verás que las cosas te van a salir perfectamente bien pon límites dentro de tu trabajo de las cosas que no te gustan pon límites en situaciones con otras personas que no te agradan y esos límites lo vas a hacer con el poder de tu pensamiento decretando todas las energías poderosas que tú puedes hacer el equilibrio te llega y te llega verdaderamente bien así de que con la luna nueva aprovecha todo porque todo está perfectamente bien marcado para ti todo lo que tú estás fluyendo con personas desde tu hogar en lo que caminas en el trabajo todo está perfectamente bien sobre todo que en el equilibrio quieres economía quieres estar fluyendo en la economía tiempo de pedir tiempo de estar canalizando los y vienen muchos pero muchos cambios siéntete segura con muy buena energía porque todo se te está brindando todo lo puedes hacer virgo tienes esa fuerza tienes esa hoy esa inteligencia tan fuerte tienes una gran capacidad mental y analizando todo y proyectando todo depende de ti con esas canalizaciones hermosas y maravillosas que fluyen guau de bonito para mis queridísimos libra aventura libertad un viento totalmente fuerte todos los canalizaciones te están diciendo camina camina disfruta como tú sabes disfrutar de relaciones sociales pero disfruta el fluir de la vida normal así de que atrévete atrévete a hacer aventuras nuevas hacer cosas nuevas y maravillosas y verás que te vas a sentir perfectamente bien con la libertad ya que eres un signo de viento y vas a estar manifestando viajes vas a estar decretando con mucha firmeza imaginaciones que vienen a tu cabecita y las vas a poner pues a que se den a que se den con una realidad maravillosa así de que muévete a otros lugares muévete de un lugar a otro manifiesta los grandes beneficios y no no nomás con el pensamiento tienes que actuarlo tienes que vivirlo para que tú sientas estos grandes beneficios y te dicen claramente sal vamos a estar en comunicación con la naturaleza fortalécete con estas energías que la naturaleza te proporciona fíjate cómo en el momento que tú encuentras ese momento de claridad te empiezas a bañar de una luz totalmente platinada hay así de que goza goza con esta claridad de estas dos cartas que te están diciendo movimientos de un lugar para otro socializa de un lugar para otro negocios de un lugar para otro viajes de un lugar para otro encuentrate con la libertad y con la naturaleza guau de bonito así de que encuentra para ti lo mejor llevando la paz la tranquilidad pero tu libertad cuenta con todos los elementos maravillosos que te brinda el universo y que te brinda el mundo con la luna nueva bueno pues buenas firmas buenos contratos buenos acuerdos al máximo aprovecha 100% todo está proyectado todo decrétalo hazlo en el presente y todo está a tu favor tienes unas energías de poder que solamente tú sí sabes que te llegan y que son maravillosas para poder seguir adelante 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 grandes manifestaciones me para mis queridísimos escorpiones y escorpiones el amor el amor te vence la energía tan fuerte que se está manifestando contigo si tú te sientes enamorada te sientes enamorado bajas un poquito ese potencial que llega a veces así de impulso y eso te va a mantener en una en un equilibrio perfecto mucho amor para escorpión ya que eres uno de los signos más sensuales más sexuales más productivos en el amor pues eso te va a dar un equilibrio y aquí muchas mariposas que te dicen combina el amor con tu vida para que tú tengas un equilibrio perfecto así de que prepárate a tener nuevos amores en tu vida y seguir caminando renueva te renueva te renueva te y cree en todas las cosas que van a entrar en tu corazón para que tú estés en una en un equilibrio yo te veo que si tú te mantienes en una felicidad de amorcito el equilibrio lo vas a tener que manifestar perfectamente bien eso te va a traer mucha paz te va a traer mucha tranquilidad y si eso es benéfico para ti porque les recuerdo que hay muchas alteraciones en junio la explicación que di en gotitas de sabiduría ojalá todo mundo las pueda observar y las puede escuchar porque energías que están saliendo para estar con muchas alteraciones y debemos de estar al pendiente encuéntrate mejor en una paz en una tranquilidad me fluye con la luna la luna nueva te está trayendo cosas nuevas de trabajo de dinero y descansa 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 pasa más tiempo con tus pensamientos con tus decretos en un momentito de soledad en respiraciones profundas y mucha meditación así de que medita 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 para que tú tengas esta paz y esta tranquilidad todo fluye a tu favor y todas buenas las relaciones en todos los aspectos así de que aprovecha plutón me que está en acuario te sigue diciendo sigues canalizando todo sigues viendo todo y todo está a tu favor llegándote con grandes beneficios maravillosísimos tienes que estar caminando para mis queridísimos sagitario dinero dinero prosperidad abundancia grandes canalizaciones pues fluye aquí está claramente diciendo te fluye mucho dinero y debes de estar agradeciendo definitivamente me vas a estar recibiendo muchos obsequios por medio de tu trabajo y dinero dinero en tu camino de tu vida los ingresos van a estar aumentando aumentando cada día más y más esto te trae la alineación perfecta de un geminis y te están favoreciendo al 100 por ciento administra bien todas tus finanzas con mucha inteligencia para que te quedes en una línea de aprobación económica superior y que no tengas este que estar tronando de tus deditos después pero si si está procesando esta prosperidad que va a estar creciendo 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 utiliza tu dinero con mucha inteligencia te están dando un poder de carácter te están dando mucho coraje para seguir adelante y estás bueno en una energía de poder estás muy bien protegida estás muy bien protegido por ángeles arcángeles y seres de luz y quítate los miedos mejor ilusionante sobre cosas totalmente maravillosas que pueden llegar a tu vida y no formes límites en cuanto a que te lleguen a ti las cosas pero si puedes formar límites con personas que son negativas o situaciones negativas fíjate cómo te están canalizando todo que utiliza es tu carácter con mucha inteligencia para procesarlo todas las cosas te van a salir perfectamente bien si tú así lo deseas estas dos cartas están muy profundas porque te dicen por un lado mucha prosperidad en todo y el coraje para hacer las cosas las cosas con grandes beneficios y decreta ilusionante imagínate porque no debes de formar límites todas las cosas están ilimitadas llega mucho trabajo te llega de más dinero que te llega de más y todas te están con buenos negocios y buenas situaciones dentro de tu trabajo el amor también se manifiesta mucho para sagitario noticias nuevas que te van a hacer feliz aprovecha la entrada maravillosa de todas estas vibraciones y de todas estas energías gloriosas y maravillosas que se procesan para ti fuerte muy fuerte una energía de bastante poder y vamos a seguir adelante para mis queridísimos capricornio muchas celebraciones de los cambios que estás observando muchas celebraciones de que te das cuenta que si puedes seguir adelante en ocasiones te has sentido así como que no ves que fluye pero si tú decretas con ese corazón mucha fe mucha inteligencia vas a estar celebrando todas las cosas de cambios de transmutaciones que tú puedes hacer resultados demasiado positivos para que te sientas con mucha seguridad celebra celebra tus éxitos y disfruta de todo lo que te está llegando y de todo lo que te está fortaleciendo a estas demasiado con mucha luz mucha luz que te están brindando todavía y canaliza todo perfectamente bien para que todo se haga realidad no desistas en desilusiones o en cosas que dices es que no veo claridad yo te digo si hay mucha claridad ya que tienes que estar repitiendo repitiendo constantemente los grandes beneficios para ti mucha inteligencia mucha capacidad para que todo te llegue y recibes noticias de trabajo cambios extraordinarios no pierdas tu fe no pierdas la esperanza que te están canalizando perfectamente y mantente positiva mantente positivo en tus decretos lo principal es que te mantengas en esta firmeza con la esperanza de que todo te va a llegar pero los decretos deben de ser que me llegue el día de hoy en este momento en este instante y las cosas así se van a estar manifestando el mundo te está respondiendo el universo te está diciendo todo te llega por añadidura levanta tu vista hacia la luz del padre para que todo se manifieste perfectamente bien para ti no pierdas esa fe no pierdas esa esperanza todo este todo pasa y nada se queda estático ni nada se queda sin cambios todos los cambios están perfectamente bien para ti y decreta repítelo 100 veces al día y caminarás con mucha pero mucha rapidez así de que aprovecha aprovecha porque bueno vas a estar perfectamente bien en lo personal en lo laboral en el triunfo en el dinero en las buenas relaciones y todas las cosas se van a estar manifestando en la perfección así de que adelante para mis queridísimos acuario wow de bonito abres las salas de colores porque te están brindando miles de millones de posibilidades miles de millones de herramientas para que tú sigas adelante con esa firmeza con esa credibilidad para ti misma para ti mismo y levántate levántate porque los las canalizaciones yo te las veo bastante fuertes y si las sabes recibir si así de que aumenta tus expectativas de la vida porque los caminos están bastante marcados eres un signo de viento que así como le están proporcionando todo a géminis alcanzas también para ti cosas totalmente maravillosas con ese corazón humanitario que experimentas y das porque te nace de corazón estar haciendo estas experiencias de vida y como lo haces con tanta naturalidad inmediatamente los boomerang regresan a ti en gran abundancia tienes un potencial ilimitado fíjate bien lo que te digo un potencial ilimitado para que todo se te dé perfectamente bien y estás en una canalización perfecta la que carta tan hermosa te están diciendo sanaciones a naciones extraordinarias y maravillosas tienes un bueno pues el poder tienes los dones tienes el carisma tienes las sanaciones tienes el poder para estar sanando personalmente y estar ayudando a sanar a muchísimas personas que lo haces con mucha fe con mucha confianza y las cosas se te van a regresar inmediatamente wow de bonito tu corazón está abierto tu corazón te está diciendo flúyelo canaliza todas las sanaciones para todos los demás y definitivamente mantente fiel a tus senderos de tu ande tu vida con mucha salud la salud está grandemente contigo y todo lo debes de canalizar me encanta me encanta porque siempre te están ayudando con fuerzas totalmente positivas para que tú sigas adelante y todo no lo recibes con una facilidad de inteligencia y lo sabes canalizar perfectamente bien y eso me encanta acuario no te detengas tus decisiones son bastante claras fluyes en un camino de mucha velocidad y fluye 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 todo está mágico contigo me está a lo máximo tu mente está superior y todo lo que piensas que analiza lo porque todo se te da perfectamente bien y se te da por añadidura para mis queridísimos piscis los milagros existen y los milagros están contigo escucha muy bien todas las cosas que llegan a tu mente y pide milagros si te están dando el día de hoy milagros tú di conscientemente quiero el milagro de esto quiero el milagro de otro quiero milagro de lo que tú estés canalizando decretando y verás que los milagros los vas a estar viendo canaliza siempre en el hoy por hoy ten muchísima fe ya que los milagros están en el camino para ti y recibelos tú ponte nomás para decir quiero ver milagros pequeños o grandes pero los quiero palpar los quiero tener ahorita conmigo y efectivamente así va a llegar porque te recuerdo piscis que todo lo que piensas se materializa ten mucha fe ten mucha confianza siéntete fuerte te están llegando más responsabilidades y las responsabilidades te van a traer trabajos energéticos y dinero en abundancia todo te estás entregando en una perfección y todo lo debes de canalizar perfectamente bien llénate 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 de fortaleza porque agua o qué fuerte tu carta te estás llenando de mucha fortaleza ni los vas a estar brincando todos los desafíos pequeños o grandes que se van a estar manifestando porque estás fuerte estás fuerte con unas canalizaciones fuerte y claro que tienes ese poder así de que sigue adelante fija muy bien tu vista en donde tienes que canalizar te concéntrate con esa fortaleza maravillosa para que todo siga fluyendo y busca las cosas positivas en cada situación de tu vida no busques cosas negativas para que no no tengas eso de estar al pendiente de las cosas fluye en lo positivo señala lo negativo libérate de lo negativo y sigue adelante wow de bonito y como siempre les digo te veo a la próxima bye